Jax Cousteau colocó ante los ojos de la humanidad los misterios del fondo del mar. Ingresó a la Academia Naval Francesa con el objetivo de ser piloto, pero sufrió un accidente y casi le amputan los brazos. Como terapia tuvo que nadar diariamente en el Mediterráneo y con unos lentes de natación prestados descubrió su fascinación por el fondo del mar. Para imitar la libertad de movimiento de los peces inventó la escafandra autónoma, permitiendo que los buzos puedan sumergirse sin estar conectados con la superficie. Desarrolló cámaras para grabar bajo el agua y fue el primero en presentar un largometraje a color sobre el mundo submarino y con el que ganaría el Oscar. Se dedicó por más de cuatro décadas a proteger los mares del planeta entero siempre a bordo del célebre Calypso. En 1976 nace Gustavo Courten, más conocido como Guga. Su padre lo impulsó a entrenar el deporte blanco, pero cuando el pequeño Guga tenía nueve años, éste murió mientras arbitraba un partido de tenis infantil. Con la familia en crisis económica, su madre tuvo que pedir dinero puerta por puerta para pagar las clases de tenis del talentoso niño. Con solo 20 años y sin ser cabeza de serie, ganó su primer Roland Garros. Cuando subió a recibir el trofeo, golpeó sus pies para sacudir la tierra abatida de sus zapatos, una costumbre que su abuela le enseñó para no ensuciar la casa. Con su colorido uniforme, volvió a ganar el Roland Garros dos veces más. Gracias a su agresivo juego de grandes movimientos, ganó un total de 28 títulos y se convirtió en el mejor tenista brasileño de todos los tiempos. Gracias por ver el video.